La calle Montuno En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar La calle Montuno Hay donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar La calle Montuno Ven a la calle, ven a la calle Montuno La calle Montuno Porque como esta calle, mira, no hay ninguno La calle Montuno Donde se baila la salsa que trae a Sabache La calle Montuno Pero ven en tren, ven en bicicleta Pero ven a la calle Montuno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!